Música El primer vistazo general lo hago en el teléfono, no en la tableta. Yo cuando uso más la tarjeta digital es por ejemplo los sábados y los domingos, que no me levanto de la cama. Yo el periódico no me lo leo ya de cabo a rabo, me leo noticias que me interesan, sigo el país en Twitter. Por ejemplo, han estado muy bien unos mapas que hace poco han sacado de qué votan en tu casa. Hemos vivido la transformación digital del periódico. ¿Tú recuerdas, papá, cuando compraste el primer periódico del país? Perfectamente. Esto fue el 4 de mayo del 76. Pues sí que ha habido, lógicamente, portadas imborrables. Yo tengo marcada una muy trascendente en la historia de este país, que decía el país con la constitución. Sigo creyendo que es muy buena la parte internacional. La noticia del descubrimiento del bosón de Higgs. Me acuerdo de esa noticia perfectamente. Creo que el periódico digital puede ir hacia una idea diferente, que nosotros, nuestra generación, a lo mejor ya no llegamos a entenderlo del todo, a vivirlo del todo. Los nietos que tengo, que son muchísimos ahí que vienen, todos les interesa leer, ver y terro a través de la pantalla. Ahora mismo te puedo decir las noticias de mañana. En Internet hay una cultura muy fuerte, que la información y la imagen, pues básicamente son gratis. La gente que está acostumbrada a no pagar, le va a costar mucho pagar. Eso va a pasar un tiempo X, el que sea, no se sabe cuánto. Si queremos una información veraz y un periodismo de calidad, los periodistas tienen que estar bien pagados. Sí, todos queremos disfrutar de esa información.